Saludos, comienza la Hora Estelar. Hola, buen día, aquí estamos iniciando la Hora Estelar, su presentación por Teluniverso y 101.9 Amistante FM. Es la mañana de el viernes, de un fin de semana largo, pero limitado por la propagación de la variante del SARS-CoV-2. Y me imagino que también por la falta de dinero, que la mayoría lo gastó en los días de Nochebuena y Año Nuevo y para empatar a Reyes y Niños Jesús. ¡Buenos días, Carlos Manuel Estrella! ¡Buenos días, señor Frías Carela! Saludo al teleauditorio en este viernes. Gracias a Dios y a los Santos Reyes. Es viernes, viernes 7 de enero. Es el Día del Poder Judicial en República Dominicana. Y como se ha señalado, ya el inicio de un fin de semana extendido, por cuanto el próximo lunes es día no laborable. Domina el ambiente, el tema sanitario, la situación médica, y todo lo que tiene que ver con coronavirus, la variante Omicron, el nivel de contagios en aumento, también en aumento la ocupación hospitalaria, tanto privada como pública, y un ambiente en cuanto al clima, con una temperatura que califican los técnicos de agradable. Esto es una temperatura que en estos momentos está en los 20 grados centígrados en Santiago, aunque se espere una máxima de 31 a lo largo del día. El amanecer, la salida del sol, se producirá a las 7 y 18 minutos de la mañana de hoy para esta parte del planeta. Y se espera que la temperatura pueda bajar todavía un poco hacia las 7 de la mañana a los 19 grados centígrados, y que comience a subir a partir de las 9. Hoy, repito, es Día del Poder Judicial, lo que implica que hay audiencias solemnes en los departamentos judiciales de la República, así como en el salón principal, la sala de audiencias denominada la Sala Augusta, el edificio de la Corte Suprema de Justicia, un acto al que tradicionalmente acuden en los representantes de los principales poderes públicos, y debido a la situación de los contagios, veremos si habrá del funcionariado, sobre todo el presidente de la República, que de ordinario va a la sede del Poder Judicial en este día, al que también acuden allí, la cabeza del Poder Legislativo, la cabeza del Judicial es anfitrión, y también acude a esta actividad el presidente del Tribunal Constitucional, entre otros funcionarios. Con lo que respecta a Santiago, el Departamento Judicial de Santiago se ha convocado de manera presencial y también de manera virtual, y está circulando en redes sociales un enlace para una conexión a una videoconferencia que servirá para la transmisión de esa audiencia solemne en Santiago, en la sede de la Corte de Apelación Penal en el Palacio de Justicia Federico Carlos Álvarez, a contar de las 10 de la mañana. Eso es lo que hay como parte de la agenda legislativa, o no legislativa, la agenda de festejos del Día del Poder Judicial en este 7 de enero. Y en la agenda del presidente, la agenda oficial, vamos a confirmar que esté incluida el presidente dice que a las 8.30 de la mañana va a participar. La audiencia en Santo Domingo será más temprano. La audiencia solemne en ocasión del Día del Poder Judicial. Ya como dijimos, en la Sala Augusta de la Corte Suprema de Justicia, de su edificio ubicado en el centro de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en Santo Domingo. Reiterados buenos días, señor Frías Carela. Muchas gracias. Vamos al bollo, vamos a noticias. La mayoría y las más importantes están relacionadas con la presencia en el país y prácticamente en todo el mundo de la variante Ómicron, que está provocando el contagio de millones de personas prácticamente en todo el mundo. El gobierno está preparado ante la incidencia de la COVID-19 y apuesta a mantener la apertura del país, ha dicho el presidente de la República, para aquellos que están pidiendo restricciones, entierros, parálisis de la economía. Esto tiene que seguir ya. Demanda en colaboración del gobierno para promover cultura aseguradora en el país. El presidente también afirmó que es imposible volver al confinamiento y dispone de 1.500 millones de pesos para medicamentos. Mientras que, por otro lado, el presidente aseguró que el turismo lidera la recuperación económica con más de 5.000 millones en divisas. A propósito del turismo, ayer se informaba que Puerto Plata en sus dos puertos recibió cuatro cruceros al mismo tiempo. Pero ya comienzan las desavenencias y ojalá que no lleguen a conflictos, conflictos similares a los que hace veinte y pico de años, treinta años, no sé yo cuánto hace, lograron que los barcos no arribaran a Puerto Plata. Ahora hay un grupo de pequeños comerciantes que dicen que quedaron fuera de la repartición de módulos en el nuevo puerto que está en la ciudad y que se olvida que ese puerto también es privado. Es un puerto construido por una empresa mexicana con accionistas minoritarios dominicanos. El gobierno tiene ahí intereses, por supuesto, porque es el gobierno, su espacio concede los permisos, pero la operación de ese puerto igual que el que esté Maimón es privado. El país recibió por primera vez más de 700 viajeros en un mes. Los visitantes llegaron en diciembre, lo dice también el ministro del turismo. Mientras que el presidente Lionel Fernández informa a través de su cuenta de Twitter que está positivo a la COVID-19. Con respecto a Puerto Plata. Un nuevo diario presenta los principales cambios en la nueva propuesta del código penal. ¿Usted va a decir algo, señor? Sí, señor. Con respecto a Puerto Plata, para definir eso, si hay una participación extranjera y es la explotación de un bien dominicano, aun sea una participación interna del sector privado, se trata de una relación contractual que está definida en la ley de compras, contrataciones de bienes, servicios y concesiones de una concesión. Debe ser una concesión a esa empresa mexicana o mexicana-dominicana. Es decir, el permiso, la autorización que da el Estado a terceros para que exploten por su cuenta un bien público que puedan obtener una... cubrir los gastos y luego una utilidad que la ley denomina razonable. Una utilidad razonable. es el mismo modelo o la base para acciones que involucran al sector privado como la del fatídico peaje sombra. Eso fue una concesión, entonces, para explotar, para hacer una obra pública por su cuenta y luego recibir una utilidad. Esto sería construir un puerto, es una concesión, y a cambio de esa construcción, cubriendo sus gastos, a recibir una utilidad que se denomina razonable en la ley. Ahora, ¿qué es lo razonable? Porque el Estado también debe recibir el beneficio sabiendo de que es el propietario en última instancia del territorio, del lugar donde se está explotando lo que se llama. Esto es una explicación tratando de entender lo que usted está diciendo, de que se trata de una obra que es explotada por el sector privado. Eso estoy asumiendo, que hay una concesión para construir ese nuevo puerto en Puerto Rico. Así es, eso es. Entonces, también el nuevo diario publica los principales cambios en la nueva propuesta del Código Penal, mientras que sobre el mismo tema, un diputado del PND y sé que para estudiar la misma abundancia en la nueva propuesta que impuja a posponer debates. Dígame. Sería bueno, ya que el nuevo diario no especifica los cinco o seis puntos que se haga el señalamiento porque la edición de papel del nuevo diario está explicado bien. Se han identificado esos aspectos. Usted debe tenerla en la versión digital también, pero hay una versión que circula desde la noche anterior, tarde, de Diario Libre, la digitalización de su versión impresa. Quise decir de del nuevo diario, el nuevo diario. Nos confunde siempre. Los puntos ya los leímos aquí, que son relacionados a la violencia doméstica, los homicidios, la violación agravada, la actividad sexual no consentida y el aborto. Son los puntos que lo podemos desglosar más adelante si usted está interesado. Es bueno que la gente sepa que eso es lo que se está discutiendo. Muy bien, después de los mensajes. Mientras tanto, ayer en el Patrón entrevistamos a la diputada peredista por Santiago Magda Rodríguez, quien dijo que había una violación, habría una violación a los reglamentos internos de la Cámara de Diputados si se vuelve a conocer en esta legislatura ese proyecto sobre el Código Penal que hay que esperar a la nueva legislatura. La actual vence a mediados de este mes, usted lo decía ayer. No, a mediados de este mes, el día rosa, la próxima semana. No, pero la próxima legislatura se apertura o se abre, mejor dicho, el día 27 de febrero. Así que como la primera legislatura de la ella señala que los reglamentos de la Cámara establecen ese procedimiento, que ese proyecto no puede seguirse conociendo en esta legislatura porque se la modificada. Le hablaba ayer y que eso podría determinar que si se hace ese mamotreto como se está llevando a la carrera, que si alguien con interés legítimo invoca esa situación ante el Tribunal Constitucional podría ser declarada la ley inconstitucional como ya ocurre. un precedente me imagino que la dictadura se dio a eso también me imagino y hay un precedente muy bien vamos a los mensajes 616 minutos hora estelar hoy es viernes la la hora estelar la hora estelar muy bien seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar para esta mañana de viernes viernes 7 de enero del año 2022 la vemos en 2022 y olvidemos el 2021 que es pasado entonces el proyecto de código penal que se ha terminado de leer ayer la cámara de diputados tiene cambios con respecto a la versión aprobada en noviembre pasado por el senar los cambios son sobre violencia doméstica en el artículo 123 sobre violencia doméstica o intrafamiliar los diputados agregaron un tercer párrafo que indica que no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina de los hijos ejercida por los padres o tutores sin patrón de violencia o abuso físico con relación a los feminicidios esta versión también considera que la muerte de un hombre a mano de su pareja o expareja se sancionará con la misma pena que la establecida para un feminicidio con relación a la violación agravada se ha eliminado una agravante para el delito de violación que si aparecía en la versión anterior si es motivada sobre la base de corrección por orientación sexual respecto respecto a la actividad sexual no consentida el artículo 135 de esta versión precisa que quien en una relación sexual de pareja incurre en una actividad sexual no consentida será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público cuando se haya empleado violencia amenaza o coacción e intimidación en la versión aprobada por los senadores se tomaban en cuenta todos estos supuestos y además otros dos que han sido eliminados el engaño y el uso de la fuerza y con relación al aborto dice los abortos forzados se sancionarán con las peras establecidas en el artículo 86 que hace referencia a la lesa humanidad y contempla una pena entre 30 y 40 años de cárcel en la anterior versión este delito se sancionaba con las mismas penas pero bajo el artículo 87 que se refiere a genocidio estos son los cambios pensante si ya hablamos ayer lo habíamos reseñado a ver si había alguna novedad o una explicación adicional el tema es que eso ha sido definido como un nuevo proyecto entonces eso deja detrás el otro y va a plantear la discusión de si es válido que se introduzca se cambie un proyecto dentro de ya terminando una legislatura y si sobre todo habrá tiempo para que antes del día 12 o a más tardar el día 12 pueda aprobarse en dos lecturas en la cámara de diputados donde está y en el senado de la república en dos lecturas o sea que se lea otra vez el proyecto o se le libere de ese trámite para lo cual se requiere de la aprobación mediante un quórum agravado dos terceras partes de los presentes mal no recuerdo de los presentes porque los trucos con los quórum están que en una parte se habla de los votos que no toma en cuenta los abstencionistas y en otro de los presentes parte de esa sutileza que tiene la constitución de acomodar cosas de facilitar o complicar algunas aprobaciones por ejemplo cuando se trata de la decisión final cambiando el tema drásticamente en la asamblea nacional revisora para modificar la constitución el quórum para decidir si se aprueba o no la reforma en sí o sea la última palabra dice la constitución que es las dos terceras partes de los votos o sea que si se abstienen la mayoría no hay problema se puede aprobar con con dos tregato no importa para citar un ejemplo de trucos cuando debería de ser de los presentes mínimo o quizás lo ideal hubiese sido de la matrícula del total que compone ese órgano así las cosas serían de los aspectos que habría que revisar en una eventual reforma a la constitución para quitarle todos esos trucos la constitución nuestra muy bonita muy completa esta obra de 2010 de la hechura fundamental de leonel fernández tiene muchos trucos por ejemplo el tema en discusión permanente de la mal llamada reelección que no es más que la repostulación volver a postular a una persona a la presidencia de la república no está dentro de las materias que específicamente establece la constitución artículo 276 que requieren de un de un referendo aprobatorio eso se excluyó y por eso cada cierto tiempo estamos con el relajito de cambiar la constitución para acomodar el artículo 124 al deseo de quien esté gobernando siempre se ha sido la práctica específicamente ese tema no se incluyó si está el tema de los derechos fundamentales para que veamos que hay la necesidad de un cambio a la constitución realmente necesitamos y que exista también el poder de revocación del mandato de las autoridades porque aquí el poder solo se lo da el pueblo y luego no hay manera de quitárselo el mismo pueblo que concede el poder a los representantes no tiene mecanismo para quitarlo de ahí o sea que si el pueblo se equivoca tiene que largarse los cuatro años el periodo que sea de a quien eligió porque no hay mecanismo para que ese mismo pueblo pueda quitarlo en el caso de una delegación de una elección de segundo rango vamos a llamarle que es la de los miembros de la corte suprema de justicia la constitución establece que el periodo es de siete años y que no pueden ser quitados antes de ese periodo y que la evaluación de su desempeño es al término del periodo que es de siete años o sea que el que lo nombra juez de la corte suprema tiene una patente por siete años de inamovilidad con posibilidades de que elijan siete años más esas cosas hay que cambiarlas porque todo empleado servidor público o privado se evalúa todos los años como usted se desempeñó si usted va bien o va mal en un año y se le dice si se le premio se le castiga en un año de ejercicio o hay que esperar siete años para los jueces excepto que se sometan a un juicio político y ya sabemos que el juicio político que existe como figura en nuestra constitución debido a la conformación del Congreso Nacional que es el que tiene esa atribución y a la irresponsabilidad ignorancia vagancia y todos los negativos que usted le atribuye a esos mismos diputados y senadores que están haciendo toda esta truchimanería ahora con el Código Penal es difícil que tenga efectividad como para destituir a un funcionario por ejemplo para destituir a un diputado que esté sometido a cuestionamiento ahora con los escándalos de corrupción que se han mencionado muchísimos diputados del PRM sobre todo ah pero no hay voluntad para que se le destituya en un juicio político es decir eso no hay que inmunidad no hace destitución y pasan a ser ciudadanos corrientes y si lo destituyen pierden todo derecho en 10 años para desempeñar cualquier función pública sea de elección popular o sea por designación del poder ejecutivo ah pero ahí no se quiere llegar una especie de degradación física de degradación cívica y es una atribución del congreso ah pero ahí no se llega se entiende porque están los mecanismos tenemos las leyes más modernas el avance una de las constituciones más avanzadas del mundo la constitución dominicana y de las más extensas 277 artículos a comenzar por ahí cuántas cosas según la constitución el ministerio de educación llama a retornar a clases presenciales el próximo martes 11 mientras que el ministro de educación superior le responde a las universidades señalando que la decisión se va a tomar a partir de lo que establezca el gabinete de salud entonces si el ministerio de educación llama a retorno de clases en persona las universidades entonces qué van a hacer si su ministerio le dice que tienen que ser de persona también la docencia y los colegios decidieron por sí mismos antes de que educación lo estableciera que vuelven a clases presenciales los colegios entonces el diario libre publica y además de la mina de extracción de materiales de construcción Pagan compraría una cementera terreno adquirido por Francisco Pagan en tamaño en 6 millones de pesos es una mina de extracción de materiales de construcción pero de una mina a una cementera la diferencia en términos de dinero es mucha es mucho dinero más ni con 6 millones de dólares se inicia cada vez que yo escucho esas historias que se desprenden de la investigación y acusación del ministerio público me quedo más sorprendido sobre todo lo que tiene que ver con ese imputado santiaguero conocimos yo lo conocí siendo yo siendo un adolescente casi un bebé un niño en mi barrio como de una persona de una familia de gente que se consideraba seria y en su vida adulta como miembro creo que fundador del PLD o sea hombre de una trayectoria de alrededor de 40 años en ese partido entonces como que a mi me sorprende de verdad que yo estoy totalmente incrédulo a lo que estoy escuchando totalmente me ha chocado yo lo yo lo conocí más ampliamente cuando él diría la OISOE y su accionar en ese momento era de transparencia total y hablando de que no iba a pagar trabajos que se hicieron por ejemplo en el hospital Rosa María Caralibáez o sea que tenía una actitud de rectitud pero vamos a esperar eso es lo que dice yo estoy sorprendido yo voy a dejar de mí él ha admitido parte de eso con eso de las emociones que ha hecho y porque esto es una confección de parte es una confección ante esa realidad que decir vamos a dar los mensajes 6.33 minutos hora estelar la hora estelar la hora estelar la hora estelar muy bien muy bien seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar para esta mañana del viernes 7 de enero continuando con las noticias del periódico diario libre el código penal un peregrinaje que parece enfrentar tropiezos infinitos ya decíamos que el turismo tuvo sus mejores meses y mejor cuatrimestre en 2021 los cancilleres de república dominicana y Haití se reunirán en Argentina que lejos fueron esa gente a Reunés o Irán a Reunés wow para el Como Sur comparten facturas eléctricas comenzaron a reprenar el segundo desmonte ¿cuánto se paga ahora? el consejo de migración decidirá sobre contratación de extranjeros irregulares en tiendas de haitianos empresarios apoyan declaraciones del presidente Abinader de no volver al confinamiento mientras que el presidente revela no contemplan restricciones por aumento de contagio de la COVID-19 tras 27 días trajeron al país restos de 5 dominicanos de la tragedia en Chiapas del choque de un camión con un furgón en el que iban 160 indocumentados incluyendo varios dominicanos los cuerpos fueron traídos de un avión contratado para esa misión que aterrizó en el aeropuerto de San Isidro un aeropuerto militar un avión de la puerta aérea mexicana no sé no sé el avión si es mexicano yo veo la imagen un avión de la puerta aérea mexicana un avión de carga la puerta aérea mexicana entonces aquí no tenemos aquí no tenemos ningún avión para ir a México ni siquiera un avión propiedad del gobierno no sé salud pública habilita nuevos puntos de toma de muestra para detectar COVID-19 pero se necesitan más muestras ayer se abrió un centro de tomas en el parqueo del edificio en el que está la junta electoral de Santiago y en una hora se acabaron las tomas en una hora cien personas es que la demanda la demanda ha estado por encima de la oferta es que es que hay un miedo esas cien no dieron ni siquiera para cubrir a los casi doscientos empleados que tiene la junta de Santiago también que más tenemos por aquí Francia inflige multas millonarias a Google y Facebook a causa de sus cookies Omicron sigue su avance fulgurante por el mundo todos los cruceros en Estados Unidos presentan contagios de la COVID-19 pero no van a detenerse los cruceros van a seguir haciendo sus travesías el mundo va a continuar con o sin infectados por COVID-19 entonces también en otras noticias veamos que tiene el novelesco listín diario la COVID-19 ¿cuál fue peor? una pregunta el turismo fue motor de la economía y tianas son 38% de parturientas en Santiago ¿qué impacto tiene saber si el primer contagio o el segundo fue mejor o peor que hubo? además eso va a depender va a cambiar de una a otra persona o sea que sabe que la pesca dice que situación del caso coral es más grave y compleja esto porque la pesca pidió al tribunal al primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional cuatro meses más de prórroga para poder presentar la acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados por corrupción y lavado de activos en el caso denominado coral la UAS se suma a universidades que continuarán la docencia virtual este anuncio lo hicieron sin el consentimiento del Ministerio de Educación Superior y su ministro dijo que será ese organismo el que va a decidir la modalidad de la docencia en base a las medidas del Gabinete de Salud y si Educación dispuso que las clases serán presenciales suponemos que el MESIC o la MESIC el MESIC que es un ministerio es varón tendrá que decidir que las universidades también tendrán que impartir docencias presenciales las estaciones del metro afectadas este sábado y domingo por trabajo de ampliación en la línea uno esto es en la capital leónel informa que da positivo a la COVID-19 invita a la población a vacunarse la prueba antígeno es confiable en primeros tres días del contagio también hay 19 infantes internos de COVID en el hospital Robert Reed Cabral de la capital el alto costo para tratar la COVID en casa sigue el tema de Nova Djokovic en Australia estaba en una detenido en una cárcel infernal ya fue llevado a un hotel y se esperará hasta el lunes para ver si la apelación de sus abogados surte efecto y si se queda en Australia que se ve un poco difícil o si se tiene que marchar de ese país y no jugar el abierto australiano pautado para el 17 de este mes de enero ausentismo de moral en Santiago dificulta servicios públicos y privados los precios mundiales de los alimentos suben en 2021 un 28,1% interanual ya lo hablaba en la celebración de los actos con motivo del día del poder judicial afirma el gobierno aumentó la nómina de programas sociales y esto lo dice la ex vicepresidente Margarita Cedeño al replicar la acusación del director del presupuesto José Rijo Presbot sobre supuestas nóminas irregulares en programas sociales eso ha derivado ya en un tema desde mi punto de vista meramente político así es hay una respuesta de política de parte de los seguidores de esa señora o de su partido y el tema se diluye ya en tú me dices y yo te digo cuando eso si hay tales y ha permitido a ella estar en la actividad no y hasta ahora fácilmente está en la posición de víctima porque ella está ahora siendo atacada por el poder público porque el funcionario tiene que verse como eso parte del poder público ella no está en el gobierno ya o sea que ahora hasta la opinión pública o publicada va a estar afectivamente con ella en calidad de víctima de que ella es la agredida ahora y han contrarrestado y respondido de manera correcta desde el punto de vista político han respondido políticamente no jurídicamente y le han enrostrado entonces le han devuelto tú me dices y yo te digo un chisme de comadre de un patio y a otro conmigo no hago la expresión de Margarita Sedeño conmigo no no va a haber eso el tigreaje de barrio conmigo no el tema de pruebas o no es un tema que tiene una implicación penal en todo caso pero el funcionario se le fue la lengua y yo insisto y no quiero aparentar como defendiendo a esta señora la están colocando a la posición de víctima y ella está ahora con viento favorable le están ayudando a su campaña le están ampliando su plataforma para que promueva su candidatura si para que suene para que suene a la candidatura a la presidenta lo importante es que suene y sigue sonando hablando sonadera el tal Alexis el Alexis es un hombre famoso en el último año en la República Dominicana con apellido Villalona es casi un artista fenomenal de manera que uno no entiende como no ha sido atrapado el tal Alexis Villalona cuando inclusive hay abogados que dicen que se va a entregar o que lo entregarán o sea que tienen un contacto con él y la familia y las autoridades no tienen no han podido detectarlo no han podido interceptar una llamada no han podido hacer una ubicación por el sistema de posicionamiento global o GPS esto es increíble yo no me creo esos cuentos yo creo que estamos ante un nuevo kirinito que le pondremos algún apelativo bonito o que adorcito algo así porque fue un no cálculo en términos de boxeo que le aplicó a la dama o sea que ahora y la novela sigue con nuevas revelaciones que ahora lo ponen a él en situación más difícil todavía con nuevos vídeos de mayor tiempo de exposición y que señalan que hubo por lo menos ocho derribamientos al piso de caballero y patadas y todo y estrellones a esta señora entonces como que uno son las cosas que uno no entiende en este país y para qué entonces el hombre le está sacando la lengua a los organismos de seguridad o solamente a la policía o al ministerio público todos esos calientes y chimosos piscones esos picos chatos que pagan los cohetes los moteles que viven en todos los sitios saben cuál vehículo entró anoche quién quién estuvo con quién porque han dicho las autoridades que han desarrollado un operativo un operativo de allanamientos que han revisado hoteles moteles y han seguido buscando a este hombre pero es increíble él no se comunica con nadie ni con hijos ni con nadie tiene hijos ya de 20 y de 22 años según la reseña que vi sí tiene hijos que son ya mayores de edad adultos y debe haber algún tipo solamente con el seguimiento a los hijos y a la pareja sentimental se ubica el señor este así de sencillo la interceptación de esos teléfonos porque de alguna manera se va a comunicar con ellos o alguien es un es un hijo malvado porque su madre le dijo que ella podía sufrir un paro cardíaco por lo que está pasando eso le dio motivarlo a entregarse el hombre entonces no tendrá medicamentos para además lo cometido por él no es tampoco nada tan trascendente como para que tenga tanto miedo de entregarse porque la dama está viva no sufrió daños mayores o sea que eso no se entiende porque no se entrega bueno antes de pasar a otro mensaje tiene que haber una mano protectora oficial de gobierno de quien va a proteger quien se va a meter en proteger un carajo a la vera alguien está trascendente una casa en que nunca se va a hacer un allanamiento es una casa que o está bajo una sotana de un pastor un religioso está disfrazado de cura o oiga y si el tiempo se fue a Estados Unidos hay una complicidad y como se va y entonces inmigración por donde fue en Yola se fue a Estados Unidos no hombre es que no cuadra oiga hay un descuadre ahí hay algo hay un kirinismo ahí oiga esperemos esperemos hay un kirinismo ahí hay un kirinismo y lo de kirinismo no fue una sola persona fue una cadena de cómplices entonces este señor no puede estar cuando solo este señor no puede estar cuando solo para esta novela que tenemos ya va para una semana ya esto comenzó el año nuevo al otro día eso fue el sábado el día 2 el día 2 comenzó a publicarse y ya y tenemos ya vamos por el día 7 tiene la semana completa si vendremos con otro un día de esto para seguir 6.50 minutos vamos a los mensajes estamos en revista hora estelar la hora es pilar la hora es pilar muy bien seguimos con ustedes en esta presentación de la hora estelar y en el plano internacional la brutal orden del presidente de Kazajistán contra los manifestantes le dijo a sus fuerzas disparen a matar sin aviso previo Kazim Yomar Tokayet rechazó cualquier negociación y prometió eliminar a los bandidos que han provocado los disturbios también le agradeció a Vladimir Putin el envío de tropas pacificadoras y esto está entrecomillado la organización mundial de la salud ya vigila la nueva variante detectada en Francia pero aclara que no está circulando muy activamente desde hace algunos días y a partir de la publicación de un nuevo estudio científico se dio a conocer oficialmente la aparición de una nueva variante de la SARS-CoV-2 con múltiples mutaciones pero no se le ha bautizado todavía un avión chocó contra una ave gigante se le partió una hélice que atravesó el fuselaje y entró en la cabina de pasajeros el accidente no dejó heridos ni muertos pero el pájaro causó graves daños a la aeronave que estaba aterrizando en Limpopo Sudáfrica si no dejó heridos Carlos Manuel Verán tampoco dejó muertos si no dejó heridos oye pero eso tiene que hacer a veces un pájaro grande pero un pájaro pero para romperle la hélice a un avión a un motor pero que algo que tiene que estar se tiene que saber porque hoy en el mundo no hay ya una ave que no esté debidamente identificada debe saber cuál es esto debe ser como un hipopótamo mínimo debe ser un hipopótamo volador una cosa así vamos a ver qué es lo que dice cuál es esa ave tan grande operaba no puede ser una ave un pájaro grande oiga qué definición un pájaro grande pero dice cuál es el ave parece que saludar a un amigo de nosotros pero está bien ya hay que respetar los discursos se cree que era una abutarda cori esa es la abutarda cori voló hacia la hélice derecha se trata de una de las especies voladoras más grandes del mundo común en las sabanas del centro y sur de África un macho grande puede pesar hasta 18 kilos y tener una envergadura de 275 centímetros pero qué son 18 kilos para un ave 18 kilos 40 libras bueno más o menos ajá eso es un ave eso es un ave sota sí pero para un monstruo para un avión para un jet sí y el ave va a tener mayor velocidad que el jet tampoco no porque el avión estaba ya aterrizando cuando se produjo el impacto y dice que muestran las imágenes publicadas en varios sitios web de aviación muestran fragmentos de la hélice incrustados en un asiento y fragmentos esparcidos por el piso de la aeronave la hoja abrió un agujero en el fuselaje y quebró una ventana de la cabina nadie estaba sentado en la parte afectada de la cabina lo más importante es que nadie resultó herido dijo el director ejecutivo de la aerolínea Air Link que se llama Roger Foster así ya te sabe 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 enorme enorme bueno oiga lo que dice el de buena tinta de diario libre que seguro a usted le va a gustar nos enfermamos todos y se acabó esto la micrón avanza sin mucha oposición el presidente Luis Abinader fue muy claro y les dio un tapón de boca a los que piden que se tomen medidas sanitarias más extremas para detener la nueva ola de COVID-19 dijo que es imposible retroceder y mandó el mensaje de que aquí lo importante es la economía dice diario libre que la estrategia del gobierno parece montada sobre la realidad de que se había bajado la guardia con la pandemia y la inesperada llegada de la variante Omicron complicó malamente los planes los niveles de descuido llegaron a tal punto que hasta los medicamentos básicos han comenzado a faltar ahora retomar medidas sanitarias no es una opción por lo que la consigna ha de ser luce ser que la Omicron avanza sin mucha oposición para que nos enfermemos todos y se acabe esto sin importar el costo humano las estrategias de otros países animan al ejecutivo a seguir su línea no están por la labor de cerrar fronteras ni actividades y si en terminar de convencer a los más renuentes a vacunarse la jugada les está saliendo bien el distrito nacional la provincia santo domingo y santiago son como era de esperar los puntos más afectados por una variante que dicen los especialistas puede ser el principio del fin esta es la sección de buena tinta en la publicación hoy de el diario libre vamos a los mensajes siete un minuto hora estelar la hora es pilar la hora es pilar muy bien seguimos con ustedes en esta presentación para este inicio de fin de semana largo porque el lunes no es laborable en el territorio nacional se celebra el día de los reyes que fue ayer se dispara para el lunes la familia del tenista Nova Djokovic no ha acertado mucho en sus declaraciones el padre ha dicho muchísimos disparates ahora la esposa del tenista que está preso está retenido en Australia dice que la única ley que se tiene que respetar en todas las fronteras es el amor eso parece eso parece propio de una concursante a a a a los sorteos de de reina de belleza la única ley que se tiene que respetar en todas las fronteras es el amor Yelena Djokovic pareja del número uno del mundo habló por primera vez desde que el centro quedó en el centro de la escena por su viaje para disputar el abierto de Australia y estaba en un hotel considerado un hotel infame un centro de reclusión para personas retenidas por el servicio de Australia pero hoy se dijo que ya había sido trasladado a un hotel el presidente de Serbia ha dicho horrores a los que un estado no quiera admitir en su territorio que es un derecho universal de soberanía hay que llevar a un hotel cinco estrellas lo llevaron ahora le permitieron que fuera un hotel lo que debieron hacer lo puede devolver inmediatamente y que averiguaran después ese es un tema de soberanía no es que un estado admite a quien le dé la gana en su territorio nadie tiene que meter es como su casa ustedes entran a su casa quien usted quiera un tema de soberanía elemental así es ahora los quieren victimizar a él pero en el fondo está la discusión de la obligatoriedad o no de la vacuna es lo que pasa es el tema los antivacunas que tienen en Djokovic una figura importante no se trata de que él tenga un padecimiento ni nada sino que buscaron un subterfugio un bajadero y la federación de tenis de Australia le concedió una especie de permiso para que él pudiese jugar en este abierto sin haber estado vacunado mientras a los demás participantes le exigen ese requisito de manera que sería discriminatorio permitirle a él y a otros no o sea que él lo que tiene sencillamente es que cumplir con el requisito de todos o no participar no lo van a dejar participar yo mi expectativa lo que yo creo es que él no va a participar porque le van a dar un mal ejemplo al mundo en este momento bueno en Australia hay elecciones busca las declaraciones de Nadal sobre el tema Nadal indicó a Djokovic por esto de no vacunarse Nadal es un tipo muy muy comedido muy comedido y que habla no es apasionado de sus declaraciones y lo dijo con precisión que las reglas están ahí y lo que hay que cumplirlas y los australianos en una gran mayoría están de acuerdo con que no lo dejen entrar porque Australia tiene restricciones muy severas y los propios ciudadanos de Australia no pueden viajar de una ciudad a otra hasta tanto no se defina el estado de la COVID-19 y que conste que el 70% de los australianos ya están debidamente vacunados entonces esa gran parte de la población se opone a Nova Djokovic a jugar a su país y entonces se acaba el tema porque hay elecciones y el primer ministro quiere que que lo relija y entonces es más probable que decida que se queda fuera de Australia Nova Djokovic que quiere ganar este torneo para sumar su premio número 21 de grandes eventos de tenis los grandes y si él juega y gana pues se va por encima de del suizo y del español eso es lo que está pasando hay un detalle importante en las estadísticas dominicanas con respecto a los vacunados y es que se reseña que más de la cuarta parte de las personas vacunadas es decir el 26% ya tiene tres dosis aplicadas ya le han aplicado tres dosis esto es importante eso es aquí en nuestro terruño sí 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 yo voy por la cuarta 26% vacunados en los cinco meses de la última o sea que estoy esperando que hablan los centros la provincia con más vacunados con tres dosis con menos vacunados y por otra parte hay una noticia que es de preocupación para mucha gente y el titular a mí nada me agrada que el COVID-19 dice el titular obliga al cierre de cuatro cárceles del país como y las cárceles han estado abiertas en algún momento no lo que lo que están es previniendo que que penetre lo que piden es suspender las visitas las noticias suspender las noticias a cuatro cárceles por el tema de COVID-19 pero que cierran y la cárcel estaba abier tenemos los problemas nosotros tenemos un embrutecimiento que ya está en el cerebro es cerebral es endémico si quiere hablando de esa palabrita que usted los otros ya quería saber lo que significaba ese embrutecimiento que tenemos es endémico es propio yo yo sabía lo que pasa es que la asociación con pandemia fue lo que me confundió pero yo sabía el significado del délico entonces debo agradecer el presidente de la junta central electoral el señor román andrés jaquez que me ha enviado el volumen uno de su libro temas electorales y agradezco la dedicatoria que hizo y me obliga a tener que leerlo como yo sabía que te iba a salir con eso yo sabía yo lo dije hasta para estar el prógalo o el espío no ya yo leí todo eso ya para que sepas el prógalo ya lo leyó ya yo ya yo leí todo eso porque eso menciona a las juntas electorales y tengo que estar documentado sobre este tema y también recibí por parte de la junta que ya conformó una comisión para la modificación según este organismo modificación y propuestas a las leyes 33 del año 2018 y la número 15 del 19 la ley de la ley electoral y ley de partidos políticos ley de partidos agrupaciones y movimientos políticos la junta va a presentar sus planteamientos ante el congreso para solicitar la modificación de varios artículos que tienen estas dos leyes que se hicieron después de consensuarla y durar muchísimo tiempo se hicieron a la carrera se aprobaron a la carrera con muchísimos fallos muchísimos gasatos esa es la realidad es importante eso porque yo este documento lo tengo que se titula en la versión digital el final de las motivaciones para las modificaciones a las propuestas de leyes de la ley 33 del año 2018 y de la ley número 15 del año 2019 y fue presentada por la junta central electoral a los partidos agrupaciones movimientos políticos y también a la sociedad en sentido general desde agosto del año pasado cuando en uso de las atribuciones constitucionales con esa calidad esa atribución de tener iniciativa legislativa en materia electoral de manera muy correcta la junta presentó un proyecto es un proyecto de ley porque la junta tiene calidad para hacerlo en la materia que domina y dice la junta que esa propuesta es la base del debate de la mesa electoral que fue la número 3 para el diálogo por las reformas y el fortalecimiento institucional y gestión eficiente del estado y se va a comenzar a discutir ese texto esas propuestas a partir de el martes día 11 a las 10 de la mañana en el salón multiusos de la junta central electoral o sea que se va a pasar de la palabra a los hechos y eso está muy bien y la junta es el órgano que tiene mayor calidad para hacer propuestas y para hacer las enmiendas las observaciones y enriquecer mejorar en busca de perfeccionar de superar todas las lagunas y fallas que ya fueron detectadas por el tribunal constitucional lo que tiene que ver con estas dos importantes legislaciones y que bueno que eso se haga ahora en tiempos de paz relativamente hablando no con la algarabía al calor de una eventual campaña electoral hay que darle crédito a la forma en que el pleno de la junta central electoral sobre todo su presidente como cero y cabeza están manejando los asuntos propios de su cargo con la autoridad que están actuando como debe ser no siendo simpáticos ni graciosos con nadie sino como un administrador que actúa con justicia y que le da a cada quien lo que le corresponde bien por la junta central electoral entonces la nota de prensa que enviara ayer el ayuntamiento dice preocupa alcaldía de santiago falta la información de la ampliación de la autopista dual las autoridades del ayuntamiento de santiago dice aquí muestran preocupación por la falta de información sobre los trabajos que se vienen realizando como lo muestran como se muestra preocupación esa expresión periodística yo no lo he entendido nunca como fulano mostró como enseña su preocupación de qué manera yo puedo ver la AFSI está preocupado mira estoy viendo la preocupación la atención déjame terminar de leer un palo de párrafo de este hombre entonces están preocupados por la falta de información sobre los trabajos de ampliación de la mal llamada autopista dual que se están desarrollando y que se creía que en la primera etapa solo llegarían hasta la intersección de la circunvalación norte y la avenida hispano entre paréntesis entre paréntesis un paréntesis ya tenemos el apodo de Quirinito ya su periódico favorito se ha encargado de tipificarlo ya como es ángel el abusador ya 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 la policía en el expediente sí la arquitecta Nancy Espinal Santos directora del departamento de planeamiento urbano del ayuntamiento de Santiago hablando por instrucciones del alcalde del municipio manifestó sentir preocupación por el hecho de que los trabajos de ampliación se vienen desarrollando y el ministerio de obras públicas solo se ha dirigido al gobierno local buscando colaboración para el retiro de vallas publicitarias en cuyo trayecto no existen ni en las leatas ni en la isleta lo que se sospecha es que buscan desmantelar el ya icónico corazón colocando colocado en la misma entrada de la ciudad eso es lo que preocupa al ayuntamiento que quiten su corazón bueno se señala al lado del patrón ahí al lado del patrón ahí completa en la entrada tiene otros detalles pero ayer le preguntábamos al alcalde de Puñal porque los trabajos en principio se están haciendo en el área que corresponde al municipio de Puñal y él establecía decía que la ley la ley señala establece en forma categórica que el Ministerio de Obras Públicas es el único responsable de las carreteras y autopistas del país y que las labores de la ampliación se están ya siguen después de los transformadores de Canabacoa que se creía que hasta ahí iba a llegar la primera etapa y dicen que no que ya se ha continuado hasta empalmar con la entrada del elevado de Santiago o sea la avenida Monumental no creo que se llame la avenida Monumental oficialmente pero bueno así tú no le dices entonces parece que los trabajos se van a hacer ya definitivamente para completar seis carriles hasta la entrada Monumental hasta la avenida Piquilora porque ya a partir de ahí hay dos marginales y dos carriles en ambas direcciones o sea que ahí ya hay seis vías para el desahogo y me imagino que eso conllevará la construcción de un nuevo puente la ampliación del existente ¿eh? sería la ampliación del existente bueno yo no creo que eso sea un paralelo no sé si se puede ampliar o habría que construir otro porque ya sea un puente de bastante bastante tiempo pero no sé pero déjeme darle el reporte de los trabajos el último reporte de mi supervisión de los trabajos tengo entendido hasta hace dos, tres días que los trabajos están muy avanzados desde la la curva más próxima al hotel de la cadena Odelpa que está en la autopista hasta justamente el denominado Puente Seco o el cruce con la avenida Hispanoamericana entonces ese ramo está completamente rellenado se eliminaron dos cruces no habrá ninguna intersección en el tramo que se está interviniendo y se eliminó el cruce justo en la entrada a la sección Colorado o donde llaman la urbanización Pelón en la esquina donde está el negocio que usted promueve y también el otro suelo de Puebla tiene semáforo y que tiene que ver con la cercanía de una estación de combustible que antes era de la marca Shell entonces todo ese tramo los trabajos están muy avanzados están al nivel de que en una parte están colocando los módulos para lo que será la reata lo que quedará de reata que será una reata como de dos metros dos metros y medio de ancho y está todo muy avanzado aunque el reporte indica que en estos días festivos parece que bajó la intensidad de los trabajos ahora bien me llama la atención y extraño que no hay ninguna remoción no había hasta hace dos o tres días de terreno en el tramo desde el puente en la intersección de la avenida Víctor Espaillat Mera para el ingreso o salida al aeropuerto internacional del Cibao y hasta este punto cercano al hotel de la cadena Odel hasta ahí no había ningún tipo de trabajo hace dos o tres a partir de ahí si está prácticamente todo listo hasta debajo del puente seco llamémosle así la intersección del autopista Duarte con la avenida Hispanoamérica o en otro sentido la intersección con la avenida Circunvalación Norte eso es lo que hay a partir de el lugar del cruce de ese puente seco que llamaríamos de los transformadores sería entonces la nueva intervención en la reapa para eliminar esa ese paseo de caminantes que está hasta frente a la fortaleza que fue una obra millonaria del ayuntamiento de Santiago en el cuatrienio pasado del mismo alcalde que es actual este es el retrato del que usted está diciendo hasta ahora muy bien Plaza H es la plaza tradicional de Santiago la de siempre pero mejor visite Plaza H va a encontrar una diversidad de establecimientos que son de su interés amplios estacionamientos ocupa toda una cuadra Plaza H la de siempre pero mejor visite la página de internet de Veloz Móvil con la dirección velozmóvil.com.do y ahí ustedes van a ver los vehículos y ven lo que le interesa y entonces van a la tienda la tienda está en el número 200 de la avenida Juan Pablo Duarte Veloz Móvil tiene vehículos nuevos y usados la mayoría fabricados en los Estados Unidos Veloz Móvil es un dealer confiable que además tiene financiamiento disponible Veloz Móvil Arroz Modelo la calidad del arroz está en modelo con granos enteros un arroz limpio listo para que usted lo deposite en el caldero en el cual lo va a cocer Arroz Modelo la calidad del arroz que consumimos los que sabemos y nos gusta el arroz modelo para pedidos al por mayor llamen a la empresa Viqueza que tiene el 809-242-5400 Arroz Modelo el modelo del arroz además además hay que recordarle que las farmacias Wallet están a su servicio con servicio a domicilio llamando al 809-581-0909 la pueden colocar en su aplicación de WhatsApp y pueden llamar por esa aplicación pueden colocar una nota de voz o la imagen de la receta que le haya dado el médico los servicios son válidos en Santiago La Vega y Bonau se aceptan todos los seguros y además hay un 20% de descuento tanto en compra presencial como compra a través de mensajería aprovechen estas ofertas de Wallet Farmacias tu salud al mejor precio fin de semana para disfrutar en los asaderos de Doña Pula con las actividades de siempre la animación la higiene la garantía lo mejor para disfrutar para comer asaderos de Doña Pula tres en Santiago y uno en la cumbre de la autopista Duarte Calcalí Café Shop es la tienda del café la grande está en Villa Olga en la Benito Juárez pero tiene otras pequeñas en el hospital metropolitano y en clínica Corominas Calcalí se especializa en preparar distintas modalidades de café con el grano Monte Alegre que se siembra y se cosecha en un calito en la sierra pero además Calcalí de la Benito Juárez tiene desayunos almuerzos y picadera hasta las 10 de la noche tiene una amplia bodega con vinos con espumantes con licores para que ustedes tomen lo que quieran y pasen un buen momento buen servicio el ambiente es magnífico y la calidad del servicio también es muy buena y los precios también son buenos en Calcalí usted la pasa muy bien Calcalí Coffee Shop no lo olviden Omicron aquí allá y en todas partes el mundo entero observa esta nueva variante de la COVID-19 con preocupación aunque sin contar con toda la información de los daños que puede producir con Estados Unidos reportando un récord de más de un millón de nuevos casos de COVID-19 el lunes pasado solo un día muchos se preguntan si el país finalmente podría alcanzar la inmunidad colectiva casi dos años después de esta pandemia la última variante de preocupación ya fue detectada en más de 100 países desde noviembre pasado Omicron se está extendiendo de manera tan explosiva por Estados Unidos y muchos hospitales esperan que igual o supere los registros anteriores de admisión de pacientes con COVID-19 los hospitales se preparan para una alza continua en la demanda de camas relacionada para el próximo mes según modelos de varias instalaciones en todo el país Anthony Fauci el jefe epidemiólogo de la Casa Blanca alertó que el aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron no tiene precedentes según explicó el país está experimentando un aumento casi vertical de contagios el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo también que sigue existiendo el peligro de que se produzca un aumento de las hospitalizaciones debido al gran número de casos coronavirus se ha hablado mucho de que esto es así la gran ola que finalmente infectará a la mayoría de las personas es posible que con esta ola de Omicron alcancemos un nivel de inmunidad colectiva dijo el doctor Luis Otroski jefe de enfermedades infecciosas con la escuela de medicina McGovern del centro de ciencia de salud de la universidad de Texas en Houston el principal asesor de salud de Israel dijo recientemente que cree que su país podría alcanzar la inmunidad colectiva en función de los crecientes niveles de infecciones por Omicron las cifras de infección tendrán que ser muy altas para alcanzar la inmunidad colectiva ahora bien lo que la comunidad de la salud denomina inmunidad colectiva generalmente ocurre cuando una gran parte de la población es inmune y el virus o la bacteria no pueden encontrar un huésped dentro del cual puedan reproducirse la inmunidad colectiva se puede lograr haciendo que suficientes personas contraigan una infección y luego desarrollen una inmunidad natural o con una sólida cobertura de vacunación aproximadamente el 94% de las personas deben ser inmunes para detener con éxito la transmisión según la clínica Mayo pero el problema con la inmunidad colectiva es que probablemente sea sensible al tiempo siempre empezamos a ver una disminución de los anticuerpos a los pocos meses advirtió Trotsky la inmunidad conferida no solo tiene un tiempo limitado sino que también puede no proteger contra otras mutaciones del coronavirus una infección con esta variante en particular no garantiza la protección contra futuras variantes agregó Otrosky ese es el tema Carlos Manuel vamos a unos mensajes estamos en la teoría suya que todos nos contagiemos ya eso es lo que va a pasar eso es lo que va a suceder querido mío que la gran mayoría va a ser contagiada la gran mayoría entonces lo que hay que estar preparado para uno rápidamente ser medicado medicado por un galeno por un médico profesional no que yo me medique eso es el problema de nuestro país la gente ayer hablaban de que en los colmados se están vendiendo unos paquetes con tizana supuestamente para curarse de la COVID-19 eso no es verdad que con tizana se va a resolver el problema o sea la infusión de hojas y de raíces tizana la gente llama té té es una hoja entonces no hay que tener una prescripción médica de un profesional de la medicina recuerde que hay la medicina alterna no ignore eso hay la medicina alterna sí pero no que se venda paquetitos con 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 ahí no son avivatadas y son avivatadas para una tizana esos son avivatadas pero usted encuentra la presencia que se busque ajo cebolla que los pique que le eche tal o cual aceite o miel y que lo deje fermentar y que se tome una cucharada y que eso y aquello siempre ha habido esa medicina natural y también sí pero los naturópatas son una cosa y que en un colmado en una pulpería de un barrio de un campo te vendan unas supuestas infusiones por eso es que hago el señal vamos a los mensajes 733 la hora es pilar la hora es pilar cuando hace un reportaje sobre Nova Jokovic para decir exactamente que él ha hablado que ha opinado sobre la ¿Usted sigue Jokovic? andala pero eso es noticia a más recuerde que yo soy un seguidor del tenis la estrella Serbia de 34 años no ha revelado oficialmente su estado de vacunación frente al coronavirus pero en el pasado dejó clara su oposición a las vacunas en abril de 2020 mucho antes de que las vacunas contra la COVID estuvieran disponibles Jokovic dijo que se oponía a la vacunación más tarde aclaró su postura admitiendo que no es un experto y señaló que mantiene la mente abierta pero que quiere tener la opción de elegir lo que es mejor para su cuerpo durante un Facebook Live explicó que no le gustaría ser forzado por alguien a vacunarse para viajar o competir en torneos añadió que tiene curiosidad por el bienestar y por cómo podemos reforzar nuestro metabolismo para estar en la mejor forma para defendernos contra impostores como la COVID-19 en el país natal de Jokovic donde se estima que menos de la mitad de la población tiene la pauta de vacunación completa sus comentarios fueron criticados en aquel momento por el epidemiólogo del gobierno que acusó al tenista de crear ideas equivocadas Jokovic tiene un historial en lo que se concierne a cuestionables teorías científicas en su libro Servir para ganar describió cómo en 2010 se reunió con un nutricionista que le pidió que sujetara un trozo de pan en la mano izquierda mientras le presionaba el brazo derecho Jokovic afirma que se sintió mucho más débil mientras sujetaba el pan y citó esto como prueba de su intolerancia al gluten y durante un Instagram Live alegó que el pensamiento positivo puede limpiar el agua contaminada y añadió que científicos han demostrado que las moléculas en el agua reaccionan a nuestras emociones eso es parte de su libro o sea que el hombre es un filósofo de primera y tiene planteamientos muy firmes que hay que respetar no puede quizás criticarlo pero hay que respetar su forma de pensar pero el hecho de que quiera llegar a un país donde se exige que la persona esté vacunada y él sin vacunarse entonces ya es otra cosa ya es otra cosa eso lo están complicando demasiado sencillamente si él no cumple con los requerimientos es una voluntad una atribución de ese estado de manera soberana decidir quién entra o no a su territorio así de sencillo ya eso no hay que buscar la más vuelta bueno lo que está sucediendo en Kazajistán el presidente de ese país anunció hoy que autorizaba la fuerza del orden abrir fuego sin aviso previo con el fin de poner fin a la protesta que sacude en el país he dado la orden de disparar a matar sin aviso previo dijo Tokayef en un discurso difundido por televisión añadiendo que los terroristas siguen dañando bien usando armas contra los ciudadanos dígame tirar a matar óigame cómo es tirar a matar sin aviso óigame así mismo es Tokayef señaló cualquier negociación y prometió eliminar a los bandidos que han provocado estos disturbios que según él son 20.000 y tenían un plan claro también agradeció al presidente ruso el envío de tropas al país Tokayef anunció que las autoridades locales tienen controlada la situación provocada por las revueltas contra el gobierno aunque alertó que aún hay terroristas armados en alusión a los manifestantes las autoridades reportaron que las fuerzas kazajas abatieron a 26 personas en la operación antiterrorista que efectúan sobre todo en la ciudad de Almaty para acabar con las violentas protestas que sacuden al país centro asiático ha comenzado la operación antiterrorista las fuerzas del orden están trabajando duro básicamente se ha restablecido el orden constitucional en todas las regiones del país pero los terroristas continúan usando armas y dañando la propiedad privada por lo tanto las acciones antiterroristas deben continuar hasta la completa destrucción de los militantes aseveró el presidente del país el mandatario convocó para hoy una reunión que contactó con la participación de la dirección de la administración presidencial el consejo de seguridad y las fuerzas del orden tal y como detalló la oficina presidencial en un comunicado así que las cosas no están simples en Kazajistán mi querido Carlos Manuel nada así Kazajistán eso es lejos de lejos ¿qué tan lejos? ¿qué tan lejos? ya se escucha una transmisión que hace un popular personaje vinculado al deporte guillo.com está en Kazajistán yo le decía eso siempre cuando lo veía ahora no se lo voy a poder decir porque va y me mandan a disparar a mí sin apoyo de ahí no puede imparar la famosa actriz surcoreana Kim Misu falleció el miércoles a los 29 años así lo dio a conocer la agencia que la representaba en un comunicado que vistió para todos los fans Lanskay Entertainment evitó dar detalles de su deceso por respecto a su familia así mismo la empresa le pidió a los medios de comunicación y a sus seguidores evitar difundir noticias falsas sobre las causas de la muerte de la joven estrella de la televisión de Corea del Sur Lanskay Entertainment señaló que el velorio de la actriz se llevará a cabo en total reserva a pedido de la familia por lo que pidieron respetar la decisión que ellos han tomado ante este difícil momento que les toca afrontar les pedimos les pedimos sinceramente que se abstengan de crear rumores o informes especulativos para que la familia en duelo que está conmocionada y afligida pueda conmemorar con reverencia a la fallecida según los deseos de la familia el funeral se llevará a cabo en privado cabe precisar dice la nota que Kim Misu se había ganado el corazón de los fans de Snowdrop que el drama que tenía como protagonista a Jisot de Blackfeet si mismo esta serie se viene transmitiendo por Disney Plus no se ha dicho cómo murió de qué murió pero al parecer tuvo que ser un suicidio no hay algo ya se supiera eso es un país también aunque es democrático esa parte de Corea del Sur pero también es un país hermético y a propósito leía en estos días un reportaje de que el idioma coreano es probablemente el idioma más difícil del mundo y es un país donde hay que saber la edad de cada persona porque para dirigirse a una persona hay fórmulas distintas dependiendo su edad por ejemplo decir gracias tiene que saberse cuál es el término adecuado para dársela a un joven o a una persona adulta o a un anciano hay que saber la diferencia de edad hasta de un año la diferencia cambia la forma de cómo dirigirse hacia ese individuo se establece que esa es la dificultad del idioma coreano vamos a los mensajes 746 minutos hora la hora es pilar ropa gasa por algo vendremos más mi nombre es juan antonio yo aviso vivo aquí en la comunidad de los yazo yo le recomiendo a la gente que se ponga la vacuna porque la vacuna es una necesidad la vacuna no más tanaya lo que mata es el col tengo 84 años de edad me puse la primera la segunda y si llega la oportunidad de ponerme la tercera me la pongo también yo le recomiendo a la comunidad y a República Dominicana que se vacune todo el mundo porque el gobierno está interesado en que República Dominicana se vacune para poder quitar el toque de que era vacúnate yo me vacuné ¿y cómo tú le dices a una gente que confía que tenga esperanza si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor la confianza se gana no se trata de gastar más hay que gastar mejor el dinero público es de todos los dominicanos tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos es el momento de estar cerca de la gente por eso no vamos a aumentar impuestos porque el cambio se trata de ti el cambio comenzó Gobierno de la República Dominicana en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que construir diseñamos espacios que unen familias para aprender cómo se debe y cuidar a los tuyos para que tengas un pedacito de República Dominicana con tu nombre lleno de historias felices y tu familia crezca con calidad de vida manteniendo la fe en nuestra nación en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones más que obras estamos construyendo un mejor futuro pues inmediatamente no importa quien sea tienen que querellarse formalmente para así atrapar a esos lobos y esta se queja contra Alexis Villalona ese hombre que le propinó esa bofetada que la dejó en estado inconsciente la pudo haber matado también pónganse como leonas y denúncienlo a esos pitecántropos tenemos que acabar con esto en el 2022 de lunes a viernes a la 1 y 5 teleuniverso al día por teleuniverso la imagen sin fronteras la hora es pilar bueno una ONG haitiana la red nacional de defensa de los derechos humanos inició ayer la falta de avances en la investigación del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse perpetrado el 7 de julio del año pasado magnicidio que agravó la crisis sociopolítica y económica que sufre ese país seis meses después del trágico asesinato no hay investigación adicional ninguna investigación judicial denuncia este informe en el documento la ONG abogó por el esclarecimiento del acto no solo porque el pueblo haitiano debe comprender lo sucedido sino también porque el derecho a la vida es fundamental su violación debe conllevar inmediatamente el castigo correspondiente apuntó para la organización las autoridades policiales y judiciales deben comprometerse a llevar a cabo una investigación imparcial entrevistando a todos aquellos que puedan tener un vínculo con las personas y entidades bancarias relacionadas con este crimen el hecho de que no quieran extender la investigación penal a las instrucciones bancarias que albergaban cuentas que habían acordado transacciones para pagar a los asesinos de Jovenel Moïse no les protege en absoluto señala el informe dado que ciudadanos extranjeros participaron activamente en la preparación y ejecución del asesinato la ONG consideró que también es importante colaborar con las agencias de inteligencia foráneas que puedan ayudar a localizar a los autores y coautores del crimen el informe alude al ex militar colombiano Mario Antonio Palacios quien enfrenta dos cargos en Estados Unidos relacionados con el magnicidio y permanece detenido en una cárcel de Miami Florida Palacios declaró ante las autoridades estadounidenses tras ser retenido el lunes durante una escala aérea en Panamá desde donde viajó voluntariamente al país estadounidense según documentos judiciales publicados el pasado martes Palacios detalló que fue contratado para brindar seguridad y participar en una operación en la que iban en principio a capturar a Moïse en el aeropuerto y llevarlo en un avión pero el 6 de julio le informaron de que los planes habían cambiado a un asesinato Palacios de 43 que precisó que la operación completa fue preparada en Haití tendrá una audiencia el próximo 31 de enero en la que leerán formalmente los cargos de conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte y las cosas siguen en Haití Plaza H es la Plaza tradicional en el diágola de siempre pero mejor Plaza H dígame Carlos hay que recordar que hoy es Día del Poder Judicial que a las 8 y 30 el presidente de la república estará en el edificio de la Corte Suprema de Justicia en Santo Domingo en el Centro de los Héroes para participar en la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial y que en los distintos departamentos judiciales del país hay también actos similares en Santiago se convoca para las 10 de la mañana de manera presencial y también virtual a la audiencia solemne en presencial en la sala de audiencias de la Corte de Apelación Penal segundo nivel del edificio del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez en Santiago a convocatoria la hace el juez Juan Aníbal Rodríguez magistrado el presidente de la Corte de Apelación de Niños Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago y coordinador de los de las Cortes en el caso de Santiago para hoy 10 de la mañana después a las que no es a las bueno es bueno repetir que el Ministerio de Educación aprobó el reinicio de las clases en las escuelas y se supone que también en los colegios para el próximo martes presencial nada de virtual presencial así es que ya lo saben terminamos verificando la hora verificando la hora es a las 9 de la mañana yo dije a las 10 9 de la mañana la audiencia fue en Santiago yo imagino que usted está a la presente allá ¿verdad? a las 11 voy a estar probablemente de manera virtual yo lo avisé ¿otra vez? bueno, cabrón ¿cuál es tu miedo? mi hijo sale y vea las cosas ¿y qué hago? ¿qué aporto yo físicamente? ¿y qué voy yo a hacer? trasladarme problemas de tráfico consumo no, no ¿y para qué? no soy miembro de la Judicatura bueno, tú tienes un miedo a esa ómicron yo no tengo miedo a nada yo tengo mis tres dosis de vacunas a los que tienen tres dosis también le ha llegado ese premio han sido muchos han sido coronados aún con sus tres dosis a las 11 hay misa en la catedral se lleva foto como decía del Poder Judicial y después de la misa aproximadamente a mediodía habrá una ofrenda floral ante el gusto del padre de la patria Juan Pablo Duarte en el parque que lleva su nombre calle del Sol esquina 30 de marzo muy bien terminamos entonces con la hora de estelar bebe el café o hasta el mar no se lo pierde el mar no el lunes 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 Gracias.